Buenas tardes a todos y bienvenidos en esta segunda jornada del Campus Juste en el curso de los 30 años de España y Portugal en la Unión Europea. Esta tarde vamos a hablar de los medios de comunicación de masas y la integración de la Península Ibérica en la Unión Europea. Tenemos para ello a una serie de expertos que van a participar en esta mesa de diferentes medios de comunicación. Tenemos representantes del campo de la radio. Con nosotros va a estar Griselda Pastor Jopar, que es periodista y corresponsal de la cadena SER en Bruselas. Lamentablemente y debido a los acontecimientos que están teniendo lugar hoy en día en Bruselas, pues hace un par de días le dijeron que no se podía mover de allí porque había noticias importantes que tenía que cubrir, pero va a estar con nosotros vía videoconferencia, vía Skype, con lo cual va a hacer ese esfuerzo para poder acompañarnos y estar con nosotros en esta tarde. Igualmente estará con nosotros Leonidio Paulo Ferreira, que es periodista y editor ejecutivo del diario de noticias de Portugal. Y estará también con nosotros Clara Rivero Medina, redactora del programa Europa 2016 de Radiotelevisión Española y responsable del blog Zoom Europa. Y finalmente, y le he dejado para el final porque es la persona que va a moderar esta mesa de debate, pero que aunque no tenga que ver directamente, digamos, sobre el campo con los medios de comunicación, sí que es una persona que se encarga del estudio del impacto y del funcionamiento de los medios de comunicación, sobre todo desde el punto de vista de la historia. Que es el profesor Alfonso Pinilla García, que es profesor de Historia de la Universidad de Extremadura. Tiene cuatro monografías publicadas y numerosos artículos científicos relacionados con la percepción del acontecimiento histórico en los medios de comunicación, así como con la definición teórica y metodológica de la historia del tiempo presente. Es miembro fundador del grupo de investigación Historia del tiempo presente de la Universidad de Extremadura y actualmente participa en el equipo docente del curso de la Comisión Europea bajo el módulo Jean Monnet el proceso de integración europea desde la fundación de la Comunidad Económica Europea hasta la Unión Europea. Una panorámica histórica desde la experiencia política. Yo, sin más dilación, el profesor Pinilla nos va a hacer una introducción académica sobre el tema y luego él pasará a moderar la mesa. Así que, sin más dilación, profesor Pinilla tiene la palabra. Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes a los queridos amigos periodistas y muchas gracias a Miguel Ángel por su amable presentación esta tarde. Bueno, es una hora difícil, hay que luchar contra el sopor, pero afortunadamente estoy también acompañado de periodistas tan importantes aquí y, como diría una amiga mía, en el éter de la arroba, es decir, en ese espacio virtual y digital de Internet donde nos acompaña también Griselda Pastor. Así que será muy fácil vencer al sopor, sobre todo después de mi intervención. Así que mi misión aquí esta tarde, tal y como ha dicho Miguel Ángel anteriormente, equivale a esa escena por la que todos hemos pasado y que todos hemos vivido cuando somos pequeñitos y estamos en la acera de nuestra calle o delante de un papel y queremos jugar a las tres en rayas y no tenemos el tablero. Entonces dibujamos cuatro líneas en la acera o cuatro líneas en el papel y ahí nos ponemos a situar las fichas, a ver quién gana a las tres en raya. Bueno, pues mi misión esta tarde aquí es simplemente establecer cuatro, cinco líneas, pocas líneas de reflexión sobre un objeto de estudio tan interesante como la percepción del proceso histórico de la integración española y portuguesa en Europa a través de los medios de comunicación masiva, a través de los más media. Y como es un proceso tan complejo y como es un proceso tan difícil, he querido ofrecerle simplemente una cata en todos esos años de integración desde las postrimerías del franquismo hasta 1986, cuando la integración es efectiva y a partir de ahí, fíjense ustedes cuántos años son, pues yo solamente he querido hacer una cata, elegir una fecha, el 12 de junio de 1985, cuando Portugal primero por la mañana de ese día y España después por la tarde firma en el Palacio de Columnas, en el Salón de Columnas del Palacio de Oriente, firman el tratado de adhesión de España a la Unión, a la Comunidad Europea, a las comunidades europeas de aquel momento. Bueno, pues voy a fijarme en esa fecha, en ese hecho histórico, voy a hacer solo esa cata y además para hacer esa cata en el mundo de los medios de comunicación he elegido el análisis comparado, yo no sé si llamarle análisis porque va a ser muy breve, la reflexión a vuela pluma casi comparada entre dos periódicos, ni siquiera radio ni televisión, dos periódicos de tirada nacional muy importantes, dos periódicos buque insignias de dos sectores de información muy importante y de opinión muy importante en la España del momento, como fueron El País, cercano a la socialdemocracia, cercano al Partido Socialista Obrero Español y ABC, de talante liberal, por supuesto monárquico, liberal conservador, también con ribetes demócrata cristianos. Esos son los dos sesgos ideológicos, los dos periódicos, las dos publicaciones, que me van a servir de simple indicador para establecer esas cuatro líneas en la acera de la calle, sobre las que después van a reflexionar mis compañeros periodistas y por supuesto van a rebasar con mucho mis compañeros periodistas porque no les quiero aquí trazar un cuadro de tres en raya, quiero que lo rebasen por supuesto. Estos son simplemente cuatro pequeñas líneas de reflexión. Antes de empezar esta exposición y de trazarles estas cuatro líneas, sí me gustaría establecer una pequeña reflexión también sobre una cuestión que se puso de manifiesto aquí en el día de ayer, concretamente en la intervención del profesor Mario Pedro Díaz de Arrado, que llegó a ofrecer un principio clásico, ver un es factum, la verdad es lo factual, sobre el que hablamos mucho el profesor Moradier, ellos y yo, un principio que puede resumirse así, con esa máxima latina, la verdad es lo factual, lo real es lo factual, la verdad está en el hecho. Los hechos son lo único que existe. Desde luego los historiadores forjamos nuestro relato a partir de hechos, pero no tenemos el de Lorian de regreso al futuro, ese que nos permitía ir hacia allá o hacia acá en el tiempo, hacia el pasado o hacia el porvenir. Resulta que ya no podemos volver a las 7 de la tarde del 12 de junio de 1985 en el salón de columnas del Palacio de Oriente de Madrid y no podemos ver cómo Felipe González firmaba el tratado de adhesión de España. Y no podemos volver al 23 de febrero de 1981, a la carrera de San Jerónimo, cuando el teniente coronel Tejero, junto a 220 guardias civiles, asaltaron el Congreso para dar un golpe de Estado. Ya no podemos volver ahí, ya no tenemos el de Lorian, nunca lo tuvimos, el de Michael J. Fox, el regreso al futuro y como hay sintonía generacional, sabemos todos de qué hablamos. Así que no se puede hacer la historia, no podemos escribir historia porque ya no puedo ir hacia el pasado. Claro que podemos escribir la historia, claro que es posible la historia. Ah, tampoco es posible la verdad porque no podemos asistir al hecho en directo. ¿Qué tenemos del pasado? ¿Qué tenemos de ese instante localizado en el tiempo y el espacio que sirve de ladrillo para construir nuestro relato del ayer? Del pasado solo quedan restos. Lo ha escrito muy bien el profesor Moradiello. Del pasado solo hay vestigios, materiales, un artículo de opinión, una crónica, una fotografía, un vídeo o una tablilla de barro sumeria. Y son las percepciones del pasado, son los restos del pasado, esos ladrillos que nos sirven para construir nuestros relatos en el presente sobre aquel pasado y nuestros análisis sobre el ayer. Así que hay que ir diferenciando de manera clara, y ese es el motivo de esta exposición inicial, los hechos de los acontecimientos históricos. Los hechos son lo ocurrido, los acontecimientos son lo percibido, lo que percibimos de aquello que ocurrió, teniendo en cuenta que toda percepción, que todo acontecimiento histórico es en sí mismo poliédrico, porque hay distintos sesgos y signos ideológicos que lo interpretan. Y debemos ir acostumbrándonos a doblar el papel de la historia, el papel del pasado, eso que nos parece un continuo y que no es lineal, hay que empezar a doblarlo para observar sus muchas caras, sus muchas interpretaciones, partiendo de una máxima fundamental, que es la que mínimamente voy a utilizar aquí. Solo se comprende comparando, solo recorriendo las distintas caras del poliedro, solo abordando las diferentes percepciones del hecho histórico, podemos llegar a la verdad, que nunca es un destino al que se llega para adormitar, como decía Ortega. La verdad no es un punto, es un camino, es un camino de duda, pavimentado por la duda, por el ensayo y el error. Nunca llegas a una ciudad llamada verdad como nunca llegas a una ciudad llamada este. Siempre hay un punto al este del este, pues esa es la verdad. Siempre hay una verdad más allá de la actual verdad. Y a esa nueva verdad solo se llega comparando, solo comprendemos comparando. Por eso es necesario comparar distintos puntos de vista para abordar de manera satisfactoria tanto el pasado como el presente. Después de esta pequeña introducción teórica, voy a dibujarles las cuatro líneas. Voy a definirles las cuatro líneas de reflexión que les propongo a la hora de analizar la percepción de la integración de España, porque me centraré en España, en la Unión Europea. Esas cuatro líneas que quedan trazadas en ABC y El Mundo con sus matices y sus diferencias, ahora empezaremos a recorrer el poliedro, son las siguientes. En primer lugar, ambos periódicos definen bien qué significa Europa para España, cuál es el conjunto de valores que encarna Europa. Y de eso ya se ha puesto de manifiesto aquí suficientemente en los días precedentes. Yo los repasaré brevemente esos valores. Pero también pondrán de manifiesto qué puede aportar España a Europa. Esa será la primera línea de reflexión. La segunda línea que les propongo tiene que ver con las consecuencias internas o la interpretación en clave interna de la integración de España en Europa. La tercera línea tendrá que ver con las dificultades que se plantean en esa integración. Y la cuarta y última línea con el futuro, con el horizonte, con el mañana que puede venir tras la integración europea. Y paso brevemente porque no quiero quitarles más tiempo a mis compañeros sobre cada una de estas líneas. ¿Qué significa Europa para España? Se ha dicho aquí suficientemente. Y es verdad que en este aspecto no hay diferencias entre ABC y el país. Los dos coinciden en que Europa es para España democracia, libertad, integración frente casi al secular aislamiento, desde luego frente al aislamiento de los últimos 40 años del franquismo, es igualdad, es justicia, es racionalidad, es modernidad. ¿Y qué significa España para Europa? Y aquí también coinciden ambos periódicos. España para Europa es una puerta. Es la puerta hacia América y es la puerta hacia el norte de África. Así que España da a Europa universalidad. La abre también a otros continentes como consecuencia de su trayectoria histórica. En clave interna, bueno, y antes de pasar a esa clave interna, hay un aspecto también muy importante en el que coinciden los dos periódicos y que ese es verdad, no lo hemos tratado aquí suficientemente. Europa es para España paz. ¿Y por qué la paz es tan importante ese día del 12 de junio de 1985? Porque ese día, el 12 de junio de 1985, estuvo teñido de sangre, de mucha sangre en España. Esto solemos perderlo de vista a veces, pero el día que Felipe González estaba estampando su firma sobre el tratado de adhesión, tres personas fallecieron, fueron asesinadas, mejor dicho, en Madrid, como consecuencia de la sanguinaria actividad del Comando Madrid dirigido en aquellos momentos por Iñaki de Juana Chaos. Un militar, el conductor que le acompañaba, que fue acribillado por seis balazos, a quemarropa por de Juana Chaos, y un TEDAX que murió al intentar desactivar la bomba, el coche bomba que los terroristas dejaron en un local del Corte Inglés en Madrid. Tres personas en Madrid, una en Portugalete, también asesinada por un pistolero de ETA. Cuatro, y en ese momento, claro, la paz se convierte en uno de los valores más importantes que genera Europa. Un momento donde, otra vez, uno de los grandes enemigos de Europa, el nacionalismo excluyente, el nacionalismo diferenciador, eso que no quiere integrarse en el todo europeo, ese mismo día protesta como solo él sabe protestar, desgraciadamente, con tiros en la nuca. Por eso, Felipe González introdujo de su puño y letra una frase al final del discurso, ahora les voy a leer esa línea, donde ponía de manifiesto dos cuestiones. Una, la apuesta decidida del gobierno español y de la clase política española en general, por la integración no solo económica de España en Europa, sino por una auténtica integración política, por un futuro de cesión de soberanía, esa es uno de los elementos fundamentales que quiere dejar caer al final de su discurso Felipe González y, por supuesto, una apuesta por la paz y la justicia y el rechazo absoluto a la violencia. Cito el discurso final de Felipe González, la parte final del discurso de Felipe González en aquel momento sangriento de la historia de España y, a la vez, feliz por integrarnos en Europa. Desde el primer momento, dice el señor González, el gobierno de España manifiesta su voluntad decidida de avanzar con los que quieran avanzar y hasta donde se quiera avanzar. ¿Le suena esta frase? Es lo que hemos expuesto esta mañana. Esa Europa posible a dos velocidades. Para ello, España aporta su saber de nación vieja y su entusiasmo de pueblo joven, con la convicción de que un futuro de unidad es el único futuro posible para Europa. El ideal de la construcción europea es más válido que nunca, porque nos lo imponen las exigencias del mundo hoy. Qué palabras más actuales, desde luego. Y, más aún, el mundo de mañana. Y termina el señor González con esta referencia que introdujo de su puño y letra en el discurso. España aportará su esfuerzo a la concreción de una Europa de la paz y de la justicia. Nadie, mediante la coacción o la violencia, podrá torcer ese propósito de paz. Hay consensos considerables, como ven ustedes, en los dos medios de comunicación en torno a qué significa España para Europa y Europa para España. Las divergencias, las diferencias, el ruido, que podríamos llamar en términos de teoría de la comunicación y de la información, viene cuando vamos a lo doméstico, cuando interpretamos estas cuestiones en clave interna. Yo voy a establecer dos diferencias fundamentales. El país, por ejemplo, pone de manifiesto, y casi cito textualmente, que el socialismo democrático, el Partido Socialista, Felipe González en concreto, ha sido eficaz, audaz y muy hábil en una negociación que en términos generales ha sido exitosa y que ha utilizado esa ambigüedad calculada, dice el país, sobre la OTAN para favorecer esa negociación exitosa para España. Es la interpretación del país. Todo ello, claro está, sin menoscabo, de la trayectoria de los gobiernos anteriores, los gobiernos de UCD, que nos pusieron en la senda de la integración. Y todo ello recuerda el país sin caer en el partidismo del aplauso unánime a González, olvidándonos de los demás. ABC, sin embargo, establece matices a este discurso. Y matices importantes que les expongo brevemente. ABC, por supuesto que aplaude a Felipe González, por supuesto que le reconoce su labor y al del PSOE a la hora de integrarnos en Europa, él ha sido el punto culmen, pero insiste mucho, hay muchísimas páginas, hay portadas, hay numerosos artículos de fondo insistiendo en que esto viene ya de lejos, que esto es un camino muy trillado, que empezó en el tardofranquismo, que siguió con los gobiernos de UCD. Hay una magnitud que estudiamos los historiadores, que analizamos los medios de comunicación, que es la redundancia. La redundancia en los mensajes es muy importante porque nos ofrece la fachada, lo fundamental que interesa a esos medios que se comprenda y que se entienda. Mientras el país redunda mucho en la actuación exitosa del PSOE, ABC no es que lo esconda, pero su linterna mediática se apaga un poquito más cuando alude al PSOE y se enciende mucho cuando se trata de aplaudir a los precedentes, a UCD e incluso al tardofranquismo. El diario ABC, por su parte, establece dos matices en cuanto a la negociación y aquí difiere de manera considerable del país. Primero, en contra de lo que dice el país afirma que la negociación no ha sido exitosa para España, que hay muchos flecos y que va a haber muchas dificultades y que será un camino duro el que nos espera. El país eso lo afirma, pero no lo establece de una manera clara en sus portadas o en sus grandes titulares. ABC sí. Y por otra parte, el diario ABC afirma que el acto del 12 de junio de 1985 se ha visto ensombrecido porque los principales líderes europeos, los principales dirigentes del Reino Unido, de Francia, de Italia, de Alemania, han decidido no asistir al acto. Y han decidido no asistir al acto como consecuencia de la ambigüedad de Felipe González frente a la cuestión de la OTAN. Lo que era un valor para el país, la ambigüedad calculada, que había ayudado a la negociación para el país, para ABC es un demérito del gobierno que le pasará factura. Y cito simplemente un pequeño texto de la portada de ABC de aquel día, donde, por cierto, mientras la portada del país, creo recordar porque no la tengo aquí, está Felipe González, en el ABC, por supuesto, está el Rey, que para eso es un periódico monárquico. Y dice ABC en esa portada. La ausencia hoy en Palacio de algunos de los más significados dirigentes europeos no empaña el éxito alcanzado, pero sí debe hacer reflexionar a Felipe González sobre la consecuencia de no definirse claramente sobre nuestra presencia en la OTAN y mantener la ambigüedad de un referéndum innecesario y lleno de riesgos. Referéndum que se convocaría en enero del 86 y que se llevaría a efecto en marzo. No se puede pretender el beneficio económico de la CEE, continúa ABC, sin aceptar el compromiso mutuo de defensa que significa la OTAN. Y eso es lo que ha hecho notar con su ausencia a alguno de los principales líderes europeos. Fíjense cómo recorriendo las caras de poliedro podemos llegar a una comprensión más compleja, pero también más rica, de la realidad. Ya me quedan solo dos líneas. No les aburro ni les entretengo más. La tercera línea son las dificultades que entraña la integración. Y en esta línea sí que coinciden los dos periódicos. Y afirman algo interesante. Primero, Europa no es la panacea. No hay que obnubilarse demasiado con ella. Cuidado con las excesivas ilusiones porque llevan a frustraciones probables. Hay que andar con prudencia esta nueva senda. Y es un mensaje que está en el país como en el ABC. Y en segundo lugar, cuidado porque ahora llega un momento de negociación difícil. Europa es pura confrontación de intereses y de egoísmos nacionales. Y eso implica una brutal competencia entre los países. Brutal competencia que nos obligará a los españoles a reestructurar económicamente nuestra industria, la reconversión industrial, que nos obligará a un proceso de adaptación muy complejo, con muchos despidos, con muchísimas dificultades, porque toda modernización es sinónimo de adaptación, implica superación de esfuerzos y dificultades y será a veces dramática y traumática. Y eso está tanto en ABC como en el país. Dicho sea de paso, se insiste más en ABC que en el país en este mensaje. Y ya por último, el horizonte, donde también hay una coincidencia que hay que poner de manifiesto. El futuro. ¿Qué es lo que quiere España? ¿Qué va a aportar España a Europa? España va a aportar a Europa lealtad. Ya lo comentó aquí Araceli esta mañana. Al principio fuimos muy leales, ahora lo seguimos siendo, aunque es verdad que somos alumnos algo más díscolos. Pero sobre todo, España quiere impulsar en Europa un horizonte supranacional. No quiere que se trate, como dijo Felipe González, y les acabo de citar, no quiere que se trate de una simple integración de cuestiones materiales o económicas, sino que se apuesta por un Estado supranacional. Se empieza a hablar de federalismo, se empieza a apostar por el federalismo. Incluso Manuel Fraga, en un artículo de ABC, en una tercera de ABC, afirma que hay que derribar fronteras y que hay que ceder cada vez más soberanía, un horizonte de naturaleza federal, en un paso en definitiva del Estado-nación, ya superado, se afirma en las páginas de los dos periódicos, a un Estado supranacional. Y es muy curioso porque ambos periódicos citan a Ortega, que es uno de mis autores preferidos, y citan, concretamente ABC lo hace, una frase brillante de Ortega, escrita en su famoso libro de la España invertebrada de 1922. Ya en 1922 decía esto Ortega, que creo que está en la matriz de valores e ideológica de cualquier europeísta. Y lo cita ABC, también lo hará el país en otras ocasiones. Sentirse hoy, decía Ortega en 1922, sentirse hoy solo español, solo inglés, solo alemán, solo italiano o solo francés, supone ser un provinciano, decía Ortega. Y continuaba, España debe superar el vuelo gallináceo, el vuelo corto, bajo, a ras de suelo, para apostar por un vuelo alto y largo, como el del cóndor, a ras de cielo. Del vuelo a ras de suelo, al vuelo a ras de cielo. Y en eso estamos hoy, aunque no debemos olvidar que las águilas que van a ras de cielo, que tienen un vuelo muy alto, también en picado a veces se lanzan hacia el suelo sin llegar a él. Ojalá esos picados no tengamos que experimentarlos, pero en ese proceso de a ras de suelo hacia el ras del cielo, en ese proceso estamos, un proceso del que darán buena cuenta a través de los medios de comunicación, mis compañeros, aquí esta tarde. Gracias por su atención y espero que estas líneas sirvan de reflexión posterior para el debate. Gracias.